Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Espero que bien. Seguimos adelante con un código para este vídeo, esta nueva temporada. Dijimos que era un código por vídeo para que no divaguemos y nos volvamos locos con vídeos extensos y al final no encontremos lo que nos está ocurriendo en nuestra caldera. En esta ocasión vamos a hablar de la caldera ACV, modelo Compass, el HR, y de qué código vamos a hablar, del código 6. En esta ocasión la máquina no está detectando la llama. Bueno, ya sabéis que puede estar pasando. Está intentando arrancar, pero no hay llama. Puede ser que la sonda de ionización, vamos a mirarla, que esté correcta, que esté bien orientada, que esté bien limpia. Vamos a ver también el estrodo, que nos haga bien la chispa. La unidad del arranque, el teleencendido, que no está mandando señal al electrodo, no nos está dando chispa. Bueno, vamos a mirar si a su vez la unidad recibe señal de la placa electrónica, de la tarjeta principal, y si no, pues la que corresponda sustituirla, o la centralita de maniobra que estamos comentando. Esto es importante, que comprobemos, y una vez que esté todo bien limpio, y las conexiones, lo que decimos, que esté bien, la clavija del electrodo, todo esto, que esté correcto, que no nos esté tal vez derivando a masa la chispa. Si vemos cualquier fogonazo en la carcasa, bueno, pues ya sabemos lo que está pasando. Vale, amigos, chao.